El número 13 del catálogo es para Isla Teja, nacida el 27 de octubre, consignada por el Aras Manta Rubla e hija del multicampeón Sagestive Boy, ya padre de los ganadores de Grupo Boesio, Hilde, Wild Dims y Guapango Torero, entre otros. Se trata de la primera cría de Ivanovska, ganadora en La Plata y hermana materna de cuatro ganadores, entre ellos Isla Secreta, tres carreras en Palermo y ya productora, e Indotera, dos carreras en Palermo. Indonesca, su abuela fue placé durante su campaña, pero es hermana materna de Interdite, cinco carreras en San Isidro y Palermo, incluso el clásico Manuel J. Guiralde, Grupo 3, y madre del placé Clásico Imposto. De Intensa, tres carreras en San Isidro, tercera en el Gran Premio Mil Guinea, Grupo 1, y abuela esta temporada de Super Inter, seis carreras en Palermo, incluso el Clásico Italia, Grupo 3.